Te quitas, por favor Hola y bienvenidos fans del VIA Games Soy Levillator Y estamos aquí en Ciencias, Letras y Pan Episodio... Ay Dios Episodio 50 Y el final De esta serie El final de esta epopeya Estamos aquí con los 5 miembros ¿Qué tal estás, Cel? Espera un momento, te voy a enseñar una cosa ¿Qué tal estás, Landrin? Muy bien Así, gracias por tu entusiasmo ¿Qué tal estás, Josema? Un cofre ¡Me tengo la boca llena! ¿Qué haces? ¡Ahí va! Cuanta cosa Bueno, coged de ahí ¿Y el cofre? Que se lleva una carretilla Bueno, ¿y qué tal, Yominis? Hola ¡Ahí va! Hasta luego No soy de ella con la que más tiene ánimo de lugar Sí, no Desde luego Bueno Ay, gracias que estás aquí Gracias que estás aquí, Ana Eres muy contagiosa Más que el amargado este Bueno, ¿qué hace ahora? Estoy plantando ¡Ay, son semillas de Ender! ¿Has plantado una perla? Como tú, tonto Bueno Pues, ¿qué vamos a hacer en este episodio 50 tan maravilloso? Lo que vamos a hacer es hacer un pequeño tour Por lo que hemos convertido en nuestro hogar Después iremos a matar al dragón Y finalizaremos la serie Ahí en el End Fuma, fuma Despidiéndonos 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 todos Así que vamos a hacer un pequeño tour Vamos a comenzar Por la casa Esta maravillosa mansión Que al principio fue Un simple ¿Te imaginas que ha explotado todo? Un simple Vaya de llaví Ya ves Empezó siendo Una caravana Con un par de bloques de oro Que nosotros robamos Y tal Empezó con el Millécolonis Y aquí continuamos Aquí ha habido Vamos a vaciar ¿Hay algo en los hornos? No No sé Oye, ¿qué hago con el...? Quiero añadir Quiero añadir Que mi mejor recuerdo Es Alguien que ya no está presente ¡Ay, sí! Es verdad Que ya no está aquí ¿Cómo se llamaba? Dominica 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 Nuestra criada Dominica La mujer de... Mi mejor recuerdo Es que tiene el coito con Josema Que en paz descanse ¿Qué has visto acá? Bueno Aquí tenemos todos los cofres En los que hemos ido Almacenando mierda Durante 50 episodios ¡Ay, Dios! ¿Cuántos huevos Hay en el cofre este? Y bueno Todo ha ido muy bien Todo es muy bonito Hay algo Fantástico Este 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 ¿Cómo la más? Me lo voy a quedar Josema, con lo que te da Te puedes llevar otro cofre Que no sea ese Es más legal Ande, lo dejo Donde quieras Estaba aquí encima Bueno Vamos a continuar Bueno, por aquí abajo está la mina La primera que hicimos Bajando para allá Bastante profunda Como mi culo Después Después Aquí tenemos una zona secreta Que Josema No se dio cuenta de ella Hasta Bastante adelante Mira lo que hay Uy, pero Estaba cio Si yo puse una cosa aquí ¿Hace cuántos episodios? Es porque ha pasado Lo mismo Uno o dos Pues no lo sé, chico Uno o dos tuyos Uno o dos tuyos O uno o dos de la serie Bueno Pues ya sabes Bueno Pablo y tú Pablo ¿Qué? ¿Por qué vas en pelotas? Lo digo porque Ay, eh Aquí tenéis una hija vuestra Un par míos serían De las pocas No Esta es la Esta es la nieta bastarda Esta es la José Cel Bueno ¿Qué cojones? Jominis Junior Cel Esta era la No, esta era la No hay nada Escucha Esta era la hija De los hijos de Josema Hostia Que tuvieron hijos entre ellos Y tuvieron a A esa hija Pues acaba de morir Abuelo de un De un Engendro Bueno Da igual Vuela pájaro No, ya no eres abuelo Ahora eres Aquí está mi habitación Con mi PC Gamer Italia y toda esta Bastante bonita ¿Es Gamer? Sí, es un ordenador Con mucha imaginación Eso es un ordenador Con mucha imaginación Bueno Aquí tenemos la sala de los Encantar Me oigo doble En el No, ya no Tengo cascos Sí Sí Yominis ¿Qué? Que me oigo doble En tu ordenador Pues Nada Pues me importa Más bien poco Si no hay nada que hacer Ya está Pero bueno Bueno Aquí es donde ocurrió Aquel ritual tan misterioso Hace ya bastantes episodios Así que Y bueno Aquí arriba está El pequeño jardincito Del Edén Bien bonito Para echarse unos relaxes Muy guay Y bueno Vamos a seguir viendo El pueblo Con esta maravillosa escalera Báñate conmigo Me cago en la leche Si me lo pides así Jerónimo Espera que no tengo Ahora ¿Ha existido Levy Jr.? Ah Ha existido En este plano temporal No lo sé Creo que no Levy Jr. Madre mía Era Levy 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 Qué raro Es hacer un Un ship Con Cel 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 Celana Celana todavía Celana Anel Anel es como Como mi nombre Joder Es como una cochinada Muy grande Bueno Vamos a enseñar la casa De Jominis Esta Uy Qué pasa Sus propiedades Nos vamos a enseñarlas Nos vamos a enseñarlas Todas Porque ya las enseñamos Hasta donde llegaban Y llegaban bastante lejos ¿Quién es este? Hay tormenta El profesón Villager Es tu hijo ¿No? Sí Tiene mujer Está casado con Jenis ¿Quién es Jenis? Ah, aquí está Jenis ¿Cómo va a estar casado con ella? Ten cuidado Porque está aquí Y se llama Pablo Pablo, se han casado Cuando no mirabas Esta no era tuya Pues se han casado Cuando no mirabas Mi amante con mi hijo Sí Yo no reconozco a este hijo Básicamente Tu amante con tu hijo Tiene miedo que se muere Adiós 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 Jenis Bueno A ver Se está ahogando Déjala que ha salido Ya varias veces de ahí Ay, mierda Se ha ido a dormir Allá abajo No hay forma de salir Bueno Bueno, continuamos por aquí Tenemos Sorry not sorry Por lo del camino Yominix quería vivir aquí Yominix no se escribe así Lo sabía No se escribe que es mi nombre Ah, no Yominix es el avestruz Vale, vale, vale Ahora entiendo ¿Tienes un avestruz? ¿Por qué tienes un avestruz? Porque puedo ¿Puedo matar el avestruz? No Modo espectador Oye ¿Qué modo es el modo espectador, Cel? Uno fantástico El que te pueden meter En gente ¡Dias! Qué cosa más guapa, ¿no? Ver cosas ¿Qué es? ¿Gami? Modo 800 No, me muevo de 3 Me muevo de 2 Ah, no, 3 3, 3 El 2 es aventura Pero es como ¿Me puedo meter en gente? ¡Dios! Sí Creí que hicierlo Estoy en Josema ¡Oh! ¡Oh! ¡Tengo que cagar! Como mola Ostras, como mola Ahora soy el Pablo ¿Ustedes saben que veo la cabeza de Pablo Y la cabeza de Ángel? Ahora soy Cel Puente linda guardia ¡Ahora soy Cel! ¡Ay, Dios! ¿Cómo? ¡Sólo falta Ana! ¡Una! ¡Únete a nosotros! ¡Únete a nosotros! ¡Ay, qué miedo! ¡Míralo! ¡Ay, estoy dentro de ella! ¡Antes me mataran las peorillas! ¡No! ¡Ostras, qué guapo! ¡Ay, qué guay! Vale, pues... Vale, vamos a continuar con la visita Si queréis ser modo espectador Si queréis ser modo espectador adelante Pero bueno, vamos a continuar con la visita Por aquí está... La puerta ¡Hueles bien! ¿Lo sabías? ¿Cómo salgo de ti? No puedes Ahora tiene que morir ¡Ay, Dios! Se puede crear mucho olor, eh? Con... ¡Ay, Dios! Se puede crear mucho olor ¿Cómo es que no hemos averiguado esto hasta ahora? Bueno Por aquí tenemos el... Estoy dentro tuya, Ángel La muralla ¡Ay, ay! ¡Otra vez! ¡Me he subido hasta ahí! Me siento sucia Estamos en la muralla Bien bonita que es No puedo subir No puedo subir Pero buena, mujer Ah, también hay que ver las... Las granjas Que José Malas hizo Nos parecieron súper buenas Y no las hemos usado Deberíamos terminar la serie con un genocidio, ¿no? En plan, para coger comida Luego me pregunto Por qué el servidor va mal, ¿sabes? Hay tantos bichos, ¿sabes? Sí, no, porque no viste la pollera cuando estaba... Cuando estaba a tope Eh, pero a ver Los pollos no se tocan, ¿eh, hijos de puta? Yo vacío un montón, ¿eh? Vamos a matar a todos los animales que queden A todos, chico No, los pollos no ¿Cómo que no? Los pollos no dan la... No mire, José Malas No, perdona No los estamos matando Nos estamos llevando a otro mundo A ver, son chuletas gratis Al mundo de espectador Exacto Exacto Mira, mira Mira, mira Cuánta chuleta Ay, Dios ¿Cómo salgo de aquí? Me veo genocidio, tío Así, Ana Mira, José Malas está dando muerte el mismo Se está pidiendo de sus bichos Sí Lleva la corona del soberano de los pollos Desde que se la vi Se ve que le gustó mucho Bueno, aquí tenemos el huerto Bastante precioso Al final nos quedó ¿Dónde te voy a llevar yo? Esto antes era... Antes esto era un río Pero lo convertimos completamente En tierra y en huerto Sí, lo recuerdo Que intentamos hacer explotar... A mí El maravilloso puente Que los primeros episodios Josema solo se dedicaba a esto Como si fuera lo más increíble del mundo Y el horrible fallo de Zell Cuando el servidor de la TNT No estaba permitida En aquel momento Qué recuerdos Ya ves Pero bueno Y así se quedó esta maravillosa torre Tan fea y cabezota Y el puente de Josema Que pena Que no explotaran las cosas Porque... Al final ha sido útil ¿Veis? Eh, Josema Mira lo que hay aquí La pista 6 Hijo de puta De la odisea de Josema Para encontrar a su padre Levi, me acuerdo de Hace mucho tiempo En abril En abril El 1 de abril Que vi el capítulo En el que dije Feliz Navidad Es verdad Madre mía Madre mía Los saltos temporales Los deseo A los fans De Livia Games Feliz de Paz Feliz de Paz Feliz de Paz Pero bueno Da igual Se ha visto Se ha visto Dejemos Dejémoslo así Se ha visto Aquí está la casa del pescador Muy... Muy útil El tiempo en que estuvo Oye, al final En realidad Porque lo saqué de aquí Pero el pescador Realmente pescaba un huevo Era más útil Que la panadera Podemos decir La panadera Madre mía Que ganas Dios cuando se fue Bueno Aquí tenemos La primera torre Tenía un nombre Pero se ha perdido La torre A O algo así La casa del constructor Hombre Cómo olvidar La casa del constructor Que tantas penurías Nos ha traído Tantas veces Que hemos venido Hasta aquí Para darle Materiales Al tonto este Se hizo una buena choza Al final Sí, no, no Al final Lo hicimos en creativo Porque resulta Que en este servidor Las zonas de Prismarina La Prismarina No existía O sea, no Donde había templos marinos No había nada Así que Bueno, aquí tenemos El piselar Del Wanda Warrior Aquí tenemos La Zelda Josema, hablarnos De la Zelda No tiene ganas De hablar De la Zelda No, no tiene Hablas de la Zelda Ha ocurrido Cosas demasiado duras Para hablar De la Zelda Mi ángel ¿Qué? He encontrado a Nemo ¡Hijos de puta! Habla de la Zelda Como te la ha liado Pero si para arriba Hay otra Zelda Idiota Que va para arriba Hay otra Zelda Ha subido Ha subido Para arriba Madre mía Bueno Aquí tenemos el ayuntamiento El inicio de El inicio de todo Madre mía Por Dios ¿Cuánto conejo he suelto? Es que No, el ayuntanejo Es verdad Nada, Pablo Metió conejos aquí Pero hace ya bastantes episodios Hace 5 minutos No, no, no Esos estaban ya En el anterior episodio Esta gente estaba ya Es que Pablo Estudia Bellas Artes Entonces se aburre Y de vez en cuando Entra al servidor Y Y hace Y lo llena de conejos Y lo llena de cosas Hace pixelar ¿Sabes? Hace cosas Pero bueno Se lo dejamos Porque es majo Totalmente inútiles Sí Josema una vez Josema una vez Cuando estuvo de baja En el trabajo Y no hacía otra cosa Que jugar Hizo cosas útiles Montó los huertos No sé Tú Pues no sé Hiciste Por eso este conejo Si no hiciste un pixelar Que te lo agradecemos Pero Palacete Bueno Aquí tenemos El molino Donde estaba la panadera La panadera más útil del mundo Por supuesto La mujer panadera Que nunca habréis conocido Desde luego La señora Que más amaba su trabajo Y que mejor lo hacía Es como Josema En fin Aquí tenemos Aquí tenemos una de las casas de aldeanos Bien bonitas Las hizo el constructor No tenemos nada de mérito en todo esto De hecho hay una sala A la que nunca he ido todavía Ninguna de estas dos casas Que es aquí Hola No, nunca había ido Porque nunca había hecho falta En realidad Ana Descubrí No te lo conté Descubrí como Como hacer la felicidad De los aldeanos No tenía nada que ver No tenía nada que ver Con que estuvieran contentos Tenían que tener Teníamos que subir Hasta el nivel 5 5 casas Y entonces Hacer hogares Y entonces Se añadía un aldeano más Y vino Y tuvimos más aldeanos Más de 5 Hemos llegado a tener más de 5 aldeanos Más de 4 O sea, hemos llegado a tener 5 Increíble Que no duraron mucho Y ese Aquí vivieron Aquí vivió toda esta gente Aquí vivió gente Arriba había un Hasta que pasó el Y esta gran tumba ¿Qué gran tumba? Ah, eso Fue el gran gulag Pero finalmente fueron libres Sí Los liberamos Totalmente O sea, en el sentido más estricto de la palabra Fueron libres Entonces esto fue los destrozos Que ocurrió Todo lo de arriba Que quedó destruido En la zona de combate Y estos fueron los últimos destrozos Y se quedaron así como Como una última muestra Pero quedó bonito Como homenaje a todos Pero oye, fue bonito Bueno, aquí tenemos la santa iglesia de Colco Ya sin su Ya no tiene su O sea, su efigie Ya no está Colco Porque alguien se lo bebió Pero ¿Qué ha hecho? ¡Que me estoy poniendo de parto! ¡Ay, Dios! Otra vez no ¡Qué cojones! ¡Ay! ¡Míralo! ¡Ay, Dios! ¡Miranda Cuenca! Sí, sígueme ¡Ven conmigo! Es el mejor nombre Es el mejor nombre Para la hija de Josema Que puede haber, ¿no? La llama Miranda Ahí en el colegio A ver, Miranda Cuenca Ahí te ponía yo Es que no es verdad Bueno Eh, Josema Hablanos de los cadáveres De los muertos Espérate Mierda Que me llaman al timbre Vaya Dominica ¡Dominica! ¡Mira, Dominica! ¡Habla tú de los muertos! De viven Vamos a llorarla La... ¡Ay! ¡Ay! ¡Aaaaaaah! Toma a llorar Se llamaba... Se llamaba la irana La marrana Se lo puso Josema Ah, Cel Bueno No, calla ¿Dónde es? Sí, Cel Baja por aquí Magnífico Es que aquí hubo... Hubo Lore también Pero claro En Dominica Pero claro Te lo has perdido Porque aún no se han publicado Esos vídeos No, no Sí, sí Pero tú te vas a ver Tú te vas a ver La serie entera, ¿verdad? Se han publicado Por supuesto Te petardea mucho, ¿eh? Siempre Te petardea Pero si pone Miranda Cuenca El niño Ya, porque Comsalay Las traducciones No las lleva muy bien, pero... Y Janiste el panadero ¡Cojones! Que va a traer... Ah, ya está Muerto el grillo ¡Uy! Vamos a hacerle algo a Josema Rápido, rápido Ahora que está parado Quitada la niña esa Ay, no Bueno, Pablo Que es tuya ¡No! Pero no lo saques ¡Ana! Mi intención Era mover al niño Solo Pues No ha funcionado Es que yo no puedo hacer Que me sigue Que me siga Que solo sigue a Josema Yo sí Porque soy el madre Pues eso, eso Dile que se vaya Ahí, ahí, ahí Ya está Qué crueldad Separar A través de un muro A un niño Vale, cuando venga Vale, cuando venga Josema Le damos a... A ver, un momento Gamemode 0 Minero 77 Vale, lo tengo listo, eh Que se va a morir Que hay lava Ya, ahí lo estás entendiendo Muy bien ¿Alguien puede preparar el comando? Para que no se vea en pantalla todo el rato Yo Gamemode 0 Minero 77 Ya ¿Y todas estas casas aquí? ¿Qué casas? He recogido al niño Recoger ¿Qué pasa? Ah, esto Esto era el clero Aquí vivía el clero Aquí los sacerdotes vivían Mira, de hecho Aquí abajo están las ofrendas Está el diezmo Que hay dos piedras y una tolva Ese es el diezmo Y aquí hubo clérigos Murieron ¿Nadie donó a su hijo? Yo doné a un hijo Pero no funcionó O sea, Josema lo recuperó Muy bien A ver si A ver si vuelve No funciona como en la media Yo tiro ¡Dale, Cel! ¡Dale, Cel! ¡Ahora, Cel! ¡Ahora! Pero le has dado Sí, pero se la puso otra vez Ah, es muy rápido Qué ridícula Bueno Vamos a continuar con lo poco que queda De hecho ya no queda nada, ¿no? Lo hemos visto todo No Nos falta algo Por ver Sí, la parte de arriba Claro, la parte de arriba Pero Aquí tenemos el lanzador de litra Sí, la mina Aquí hubo una mina Donde el minero estuvo haciendo sus cosas de minero No el minero nuestro No el tonto La otra Aquí tenemos a Garcilaso ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién va? ¿Quién va a ser? Y ya está, no hay nada más Y aquí ya estuvo el guardia Y aquí hubo un minero Y bueno, aquí tenemos a Wanda Knuckles Todo Todo fue muy bonito El caso es que todo llega a su fin Como todo lo bueno Ha sido una serie maravillosa Han sido 50 episodios muy bonitos Así que vamos a terminar Matando al dragón Así que si estáis todos listos ¿Queréis tiraros por el lanzador de litra? A ver si os funciona No A mí me funciona Ya me he tirado Cel O sea, esto se hace así Te tiras Y sales disparado Esto, si tienes en litra Pues vuelas Qué guay ¿Cómo lo habéis hecho? Con muchas barcas Con mucho cuidado En plan Hay muchas barcas ahí metidas No recomiendo que esto lo destruyamos Porque van a saltar Alrededor Todas las barcas No estoy saltando Ah, ahora ¡Hola! ¡Hola, tío! ¡Ay, Dios! Es precioso Es precioso ¿Pero qué ha pasado? ¡Qué ten pájaros! Que lo han abierto Miranda Cuenca ha muerto ¿Cómo? ¡Use puta! ¿Cómo ha muerto? Con las putas barcas Lo he visto empujarlo ¿Que las barcas? Sí, sí Le han pegado la barca En toda la boca Entonces en la boca le ha caído ¿La barca ha matado a Miranda Cuenca? ¿Cómo ha podido ser eso? La barca La barca la ha puesto Miranda Cuenca A ver que en la vida Que en la vida real Si te cae una barca en la cabeza Pues mueres Pero no sé En este juego no sé hasta qué punto Bueno ¿Quién ha abierto lo de las barcas? No sé Pero ha sido muy bonito ¡No! ¡Que no hagáis explotar cosas! No hagáis explotar cosas Por favor No todavía Vamos a... Vamos a... Vamos a... Allen, va Vamos a llamar al dragón Así que si me seguís Vamos al portal ¿Dónde estaba? Eh... Aceros te pegue a mí No ha entrado todavía ¡Minero! ¿Qué? Mis cosas ¿Qué te he visto? ¡Ay! ¡El juguete de mí y yo! Falta... ¿Ana? ¿Ana ya estás? Sí, sí, ahora voy Falta Pablo Ah, que estás en otra dimensión No puedo... Como sabía que me ibas a teletransportar Ya, es que tardáis mucho ¡Josema! No ¡Tepédame, tepédame! ¡Josema entra! Ah, que entre ya Sí, venga Hay que entrar ya ¡Tepédame, tepédame! ¿Pero dónde estás? Yo estoy en casa ¡Ah! Pensaba que habías dicho Que habías entrado Sí, yo también ¿Cómo estás en casa? Es que... No sé No sé No sé qué ha pasado Eh... ¿Cel, has roto el portal? Yo no he sido A madre que te parió ¿Dónde estás? ¿Cel, has roto el portal? Que nadie ¿Y por qué está roto? Yo qué sé No hay portal A mí no me mides Yo ya estaba así cuando llegué ¿Y cómo viene Ana hacia nosotros? Nunca Pues Pero no ¿Estamos todos aquí? Vaya Yo no Ana, falta Ana ¿Dónde estás? Ana, Ana Te paso coordenadas del portal Claro Eh... Un momento Voy O me creo un portal No, 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 no Te paso coordenadas Eh... ¿Cómo la va Miro? A ver Vale, ya las tengo Ana Te transporta TA X-85 Fíjate desde este y verás Z-1761 Hombre, si fueras tú Te mandaba a tomar por culo Pero siendo Ana Y-39 Vale Por ese orden Eh, sí Eso X, Z, Y En teoría Minecraft te transporta en ese mismo orden, ¿no? Creo que no Sí ¿Estás bien o estás en...? Estoy en las alturas Que era 39 Al revés Menos 85, 39 Ya está, ya está Vale ¿Por qué está explotando todo? ¿Qué estáis haciendo explotar? No está roto Yo nada No La vuelta O sea, llegar hasta aquí está roto O sea, salir Ahora Ana Si ahora intentamos ir por el portal está roto Claro, porque cuando hay un dragón No se puede salir por el portal Pero es que no hay ningún dragón ¿O habéis invocado dragón? No Pero... Vamos a ver Vamos a ver, chicos Pero ¿Cómo pretendes hacer esto, tío? O sea, quiero decir ¿Por qué estamos aquí si no hay ningún dragón? Porque se puede reinvocar Escúchame ¿Has visto? ¿Están apareciendo en The Crystals? Eh... No, no están apareciendo ¿Dónde estás poniendo tú? Vamos a ver Cel, tú sabes cómo se llama un dragón Pero en plan legal A ver No Escúchame Cuando te he dicho si sabías colocar un dragón Y tú me has dicho que sí Yo me refería a la forma legal No a la forma, en plan, administrador por un dragón Nos hemos confundido Sí que hay una forma de reinvocar al dragón Se puede hacer Llamarlos a todos Sí que se puede reinvocar al dragón ¿No lo sabías? No, tío Dime cómo Búscalo en Minecraft 1.2 No, pero que sí que se puede en plan legal Y te farmeas al dragón Necesitamos Ender ¿No ves que ahora el Ender Crystal se puede poner como objeto? Pues lo que se hace es Esto es pasado Hay que pasar Lo que tienes que hacer es Es más fácil si tiráis agua Lo sabéis Sí, pero Míralos Bueno Sí que se puede Alrededor del portal hay que colocar cosas En plan Ender Crystals en determinada posición Y entonces reaparece el dragón Yo pensaba que eso lo sabías ¿Cuánto negro hay por aquí? Tú o todo poderoso conocedor de Minecraft Yo pensaba que eso lo sabías No, tío Yo no sé todo, tío Dios Te me has caído de muy alto, eh A ver Lo buscaría yo Pero se vería mal Sí, sí Míralos a todos Míralos, Pablo Míralos Que sí, que sí Se parecen moscas Se parecen moscas En plan volando Vuelan, se paran Vuelan, se paran Quitad el agua, quitad el agua Que se acerquen, que se acerquen todos Pero esto, ¿para qué? Si los Endermans son infinitos Aparecen infinitos Ay, pero cállate ya, coño Eh, Diego, ¿lo quieres hacer tú? A ver, yo sí Me haría ilusión hacerlo Pues toma Me voy a quedar en medio Pero... A ver, espérate Porque ahora no podemos hacerlo Por un sencillo motivo Y es que como les pongamos supervivencia A esta gente se van a... Se van a morir Se van a cagar en la vida Josema, ¿sabes cómo? ¿Sabes una forma muy fácil de liberarte de todo lo que te persigue? ¡No! ¿Morirte? Eh... Sí Dejar... No, morirte no porque no podemos... O sea, da igual Eh... Haces un par de bloques Vas hasta allá Josema Ay, por la verdad Por Dios Que lentos que sois Josema, ven aquí, porfa ¿A dónde estás? Mira, voy ¿A TTP? Abusáis muy poco del TP, en realidad Y Josema es muy dependiente ¿Vienes o qué? Bien Ya estoy ¿Estás en creativo? Sí O sea, deja que lleguen hasta ti Y ahora Ponte a volar y las quito ¡Argo, hijos de puta! Dale, ya está Todos fuera No, no Aún queda, seguro No, si quedaran Vendrían a por ti Pero no les miréis a los ojos En plan Y ya está Va, por favor Vamos a matar al dragón, chicos Es que tiene No tiene que aparecer el dragón No, pero si Si invocarlo No es el menor Si lo podemos invocar ya El problema es que está ahí dispersos Y tú invoca Pero si es que aquí hay agua por todo Venga Agua por todo ¿Qué te ha quitado esto? Todos en supervivencia, caballeros Ana ¿Qué? ¿Hoy has merendado pan boli? No ¿Qué es pan boli? Deja ponerme en supervivencia Me dice que no tengo permiso Sí Porque ya no eres Ya no eres OP Gracias Vale Eh Aquí Estoy aquí ¿Qué hace este pollo aquí? Eh Me dices Me dices cómo se hace Que yo no Espera, espera Toma Ana Tonto buena Vale Justo aquí Tendríamos que poner Tendríamos que poner cada uno No te veo Es verdad, no te vemos Leopoldo el niño Ay, mi padre Espera Espera Tengo Tengo misilidad Hostia Leopoldo Espera Ana ¿Ves dónde pongo Tira para atrás? Justo donde está Land of Pair Ah, vale En el medio Vale En todos los del medio Tú tranquilo Eh, ¿dónde hay que colocarlos? En el medio de cada lado Sí Vale Eh, Pablo Pablo y Josema Hay que colocar cada uno a uno ¿Un qué? Eh, toma Josema Coge uno de esos Coge eso Aquí, aquí Josema Esto Vale Mío Estáis todos en supervivencia, ¿no? Yo no lo tengo Toma, toma, toma Yo tengo uno Bueno A la de tres No hay que ponerlo Eh, justo en el Justo, o sea Eh, aquí 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 Justo, aquí ¿Vale? O sea, en el medio de cada Aquí Josema Quítate Aquí ¿Vale? Vale Justo en el En el bloque central De cada lista de tres ¿Listos? Todos a la vez A ver, si no lo ponemos a la vez No pasa nada Pero molaría más ¿Listos? Una Dos Y tres ¡Yosotros te invocamos, dragón! Ahí va Cómo se motiva Cómo mola ¡Mira, mira, mira, mira! Que sí, que sí Esto es todo épico Míralo Y ahora Y ahora ve si no lo matamos sin morirnos Como verdaderos pales ¡Está bajando! ¡Está bajando! ¡Está bajando! ¿Ha bajado ya? No, si aún no ha bajado Tienen que conectarse todas Toma Te está bajando ¿Te está bajando? ¡Woooh! ¡Qué chulo! ¡Ánimo, chicos! Ah, por el dragón ¡Nos vamos de paseo, nos vamos de paseo, nos vamos de paseo, nos vamos de paseo ¡Hola, mogollón! ¡Ay! ¡Pero negrafos! ¡Quitaos de aquí! ¡Ah, eso pasa por enfadarlos! Ahí sí le estoy disparando Yo no tengo arco ¡Ah, muy bien! Bueno, muy bien Con patrón A ver, ahora te... ¡Ay, ay, 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 ay! Yo estoy aquí feliz ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Hasta luego, Lucas! ¡Pero comé y curaos! ¡Que no tengo comida! Pero a ver, ¿cómo os habéis preparado para ir al... ¡Pues como una mierda y así te lo digo! ¡Madre mía, pero habéis tenido la vida! Claro, y ahora no podéis... No, no... Claro, y como ninguno se ha apuntado a dónde está el portal Pues ninguno puede venir hasta acá, ¿no? ¡Chaval, que lo tengo en coordenadas! Pues venga, ¡pues corre! ¡Que nos va a volver a matar el dragón! ¿Quién tiene bloques? Yo tengo bloques Yo empiezo a subir ya Pues sube ¡No! ¡Es que me está pegando lo...! ¡Dios! Ya está Vale, pongo... ¡No, subo, subo, subo! Lo que no tengo es forma de bajar He traído agua Vale, pues ahora vienes, si eso Eh... ¡Ay, ni pico! ¡Ay, Dios! ¡Pero qué listo soy! Bueno, en fin Vale, con los puños Como los hombres José, me estás viniendo, ¿no? Ya estoy dentro, pero... ¡Hostia, que la ha quedado! ¡Me va! Ya, a mí también Ánimo, poco a poco Rómpete Si me atacan, me muero, ¿eh? Están entretenidos conmigo Me han quitado el agua Me cago en... Me la he quitado yo, toma Pero no quites el agua Ay, todavía queda allí uno Me he agrado sin tener un bebé Y no sé con quién Y porque estoy volando Me han... Toma Una menos Ahí falta esa, falta esa Veo A ver si le doy aquella No creo que llegue Si quiera ¡Ah! Casi Pero no ¡No! ¡Ay, Dios! ¡Qué paliza! ¿Cuál falta? Eh... Quedan dos La que estoy intentando subir Una en una jaula Y una allá A lo lejos Es que hemos puesto el agua Justo donde está el fuego del dragón Y el fuego del dragón no se va Toma ¿Qué? ¿Qué quieres? Toma, Mel Esto es bastante más útil ¡Nani! No sé lo que me estás diciendo No te veo Que bajes ¡Anda, tengo TNT! En el agua te he dejado Escaleras ¡Adiós! Eh... A ver, ¿cómo? Eh... Una cosa ¿Cuántos nos... ¿Cuántos nos quedan? Creo que solo queda este ¿No quedaba uno en una torre? Esta es la que estoy abriendo No, pero una... O sea, cerrada no Una torre que estaba abierta Que estaba muy alta Espera, lo voy a intentar Sí, todavía se está regenerando Un poco ¡Ja! 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 ¡Mierda! ¡Ah, pero qué estás haciendo! Me sacrificaré por el equipo Es que creo que aquí arriba Había otro O al menos desde aquí veo Con perspectiva No, ya está Ya no queda ninguno Vale ¡Apoya al dragón, chicos! Desde aquí arriba Con perspectiva Le voy metiendo Recordad que cuando se baja abajo Le... Hay que pegarle Solo con la espada Ahora solo se puede pegar Con la espada ¡Venga, dale! ¡Mierda! ¡Gilipollas soy! No me acordaba Que estaba en supervivencia ¡Ja, ja, ja! Eso te pasa por acostumbrarte Sí, sí, de acuerdo Genio Más que genio Ahí, ahí, ahí ¡Metedle, metedle, metedle! ¡Métedselo! ¡Por el recto! Venga, chicos Es el final de la serie Que menos Que acaba... Invocamos un Wither Las dos cosas a la vez Eh... Igual te has pasado, ¿eh? A ver, al Wither ya lo hemos matado Venga, venga, venga Venga, venga Aquí ya está, aquí ya está Aquí está, aquí está Venga, venga, venga Mi negro le he dado con la mano, ¿sabes? No le querías dar con un bebé o algo así No sale experiencia, creo Muy poca No sale, pero es muy poca Uy, mierda Me metió en el hueco Ay, y otra vez que no nos hemos traído para coger el huevo Bueno, pero os habéis metido Qué huevo Qué huevo Me he caído dentro Ay, pues Puedes venir hasta acá Sí Vale Pues vente que vamos a terminar la serie aquí, despidiéndonos Fantástico Aquí al lado del portal Vamos a terminar esta maravillosa serie aquí en el portal Hay un pollo, ¿por qué hay un pollo por ahí? Muere bicho y es un pollo Bueno, pues Había un pollito por ahí Había un pollete por ahí corriendo Bueno, pues estamos aquí los cinco Celestara Celestara ¿Dónde estás? ¿Dónde está el panda? Yo A ver, Celestara Declare a ti No te veo ¿Estás invisible? Justo declare a ti Pero que no te veo Tío Espérate Me voy a dejar Ay, Dios No, no, no No te veo No se te ve en el ¿Qué hace? Estoy justo detrás de ti Pues no, no te veo Bueno, da igual Aquí terminamos la Pero estás sus quietos Que me voy a caer al portal Que no me quiero caer al portal Que estoy en F5 Me cago en vosotros Qué pesado Bueno Lo vamos a dejar aquí Una serie maravillosa Nos la hemos pasado muy bien A la próximamente más Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós Bueno, chicos Pues muchas gracias Aquí terminamos la serie ¿Alguna idea para la Para la segunda parte? Porque habrá Habrá que hacer Vikingos Zombies Qué buena idea Skyblock Con mods Bueno Ya veremos Ya veremos Vamos a ir Vamos a ir chapando de momento Tú no te tenías que ir a algún lado, Cel? Barcos y putas No me empujes, Minera No me empujes Tú no empujes Tú no tenías que hacerte ir a hacer cosas de admin Yo tengo que hacer mis cosas Pero Hostia A la hora que es Pfff Jajaja Y bolas Nada, nada Bueno Un placer Venga Un placer Vale Chalo Voy a echarle Vamos a echarle un último vistazo Si eso Al mundo Uy La despedida ¿Quién ha puesto TNT? Dios ¿Quién la ha puesto? ¿Cuándo la has puesto? Pablo, ¿cuándo la has puesto? Creo que yo no he hecho nada Ay Dios ¿Cuánta TNT? ¿Quién ha puesto TNT? ¡Oi! 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 ¡Noni! ¿A qué algo? Dios Casi muy épico esto, eh ¿Qué dices, tío? Página 1 A ver No hay tiempo que perder Corréis un gravísimo peligro Él os ha encontrado Se dirige hacia este mundo Debéis encontrar un lugar seguro Hemos abierto un portal al otro mundo Usadlo y esperad instrucciones El multiverso espera mucho de vosotros Corred Atentamente Edward y Alphonse Elric ¡Ay Dios! ¿Escuchas zombies? ¿Quién nos ha encontrado? Dominique ¿Quién nos ha encontrado? Vámonos, vámonos Chicos, chicos ¡Ahí va! ¡Ufú! ¡Rápido, corred! ¡Ahí va la casa! ¡No! ¡La casa! ¡Dominique os podáis! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡No, no, no! ¡Corred! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Las escaleras siguen en pie! ¡Las torres! ¡Las torres gemelas! ¡Que no me puedo mover, hijos de puta! He dicho ¡Las torres! ¡Las torres gemelas! ¡He dicho! ¡He dicho! ¡Las torres! ¡El pueblo! ¡No! ¡Que no! Pero... Tranquilo Que está a salvo de momento Todavía no ha explotado He dicho Que está a salvo de momento Que todavía... ¡Ay Dios! Ahora sí, ahora sí ¡Corre, corre! Pero chicos ¿Dónde vais? ¿Dónde está donde hay que ir? ¡Arriba, arriba! He visto algo arriba ¡Voy! ¡Se me ha olvidado la música! ¡Ay! Quería poner música épica Pero no ¡Ay Dios! ¡Menudo desastre! ¡Ay Dios! ¡Estáis todos aquí! ¡Pues de puta! ¡Dios mío! ¡Ni Pablo podría haber hecho esto! ¡Madre mía! ¡Eh! ¡Allí chicos! ¡Allí, allí, allí! ¡Mirad! ¡Veo algo! ¡Corre! ¡Hay un ogro! ¡Huid de él! ¡No! ¡Venga, chicos! ¡No os tiréis todavía! ¡Venga, chicos! ¡Tenemos que saltar a la vez! ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¡Camparien! Falta Pablo ¿Dónde está Pablo? ¡Iros! ¡Tingí! ¡Es idos! ¡Con D! ¡Pablo ha sucumbido al lag! ¡Ana, salta! ¡Salta! ¡Uuuuuh! ¡Me toca! ¡Es la hora! ¡Adiós! ¡Aaah!